¡Suscríbete al canal! 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 Quemándose para ti Solo porque la sangre No guarda prendas para el canto No le mientas a mi alma Tus ojos van donde va tu amor Ese pañuelo sigue la danza Pero tus ojos no Los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi madre en las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Cuando me convenza que la suerte Me rige a la parte la pasión Y no el temible arcángel de la muerte Velando sobre el campo del reloj Si lo consumado es lo posible Tienen siempre la cara de mi amor Soy de la orilla brada Del agua turbia y la correa Que baja hermosa por su garrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente de regazo valero Que más del cielo me monta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río Tengo el color del río y su misma voz En mi canto cío El agua manza y su suave danza En el corazón Pero a veces oscura La turbulenta anda ciega ondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No cruza los abandones Y a los espineles Déjanos tus dores Y tú piensas que nos perdiste Pues que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa A qué morir Aguante el río viejo Llévate pronto este canto Oleros que están arando Y vamos pescando Para vivir Silbo en la oscuridad Animal sin reposo Torres de la vigilia Candela de los ojos No sé qué pueda hacer Si una curva del tiempo Pongo eco en el corazón atento Trigo sobre el brocal Para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero De la sangre No a yo no puedo ver Más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero Jinetes sin descanso Sueñero Sobre un papel en blanco Sueñero Sentinela de mi alma Sueñero Duérmete y dame calma Llevo cada mitad Como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra El otro fluye en el cielo El de la oscuridad No conoce el olvido Desvelado en seguir lo perdido Duérmete y dame calma